Mi corazón es mío y no se lo va a llevar ni Dios. A ver, habla otra vez. Que mi corazón es mío y no se lo va a llevar ni Dios. Eh, veo tú. Tú te lo puedes llevar. En un país multicolor. Y vemos todos a ti. Es que me gusta llamar la atención. Sino que se lo digan a la crisis. Te voy a matar. Vamos al lado. Vamos al lado. Vamos al lado. Ay, no dejan cambiarte. No, nosotros solo vamos para dejar cambiar. Ay, mira el alien. Mira, yo estoy muy bien. Yo estoy bien. Esa eres tú, oye. No te pongas así. Te voy a decir que comas la música. Ah, cuya. La música podemos poner. Ay, mira, mira, mira. Ya, ya, perfectos. Ya, ya. ¿Qué música le pido para bailar? De los 80, ¿no? Te digo, no. No, a ver. Dile primero a ver qué tiene. Tiene todo lo que quieras. ¿Ah, sí? De nada. De los 80. Venga. Ay, perdona. A ver, a ver. ¡Montoy don! Está bien, está bien. ¡Montoy don! ¿Con la cámara de vino tiene? ¿Con la cámara de vino tiene? Vale.